pueda tener al respecto. Se agradece a la congresista Armando Villanueva, tiene el uso de la palabra la congresista César Villanueva. Gracias, presidente. Lamentando el cruce, como dijo la congresista Aramayo, de una serie de reuniones importantes, en estos momentos en el pleno estamos discutiendo el grupo especial del tema de la anemia, que es tan importante como esta reunión, pero bueno, vamos a resumir un poquito la presentación acá, para ir un poco más a sugerencias, primer ministro y ministro Liga. La información ha sido buena, creo que aclara varias dudas que se tenía sobre el tema en las consultorías, incluso la falta de información, la falta de precisión, la falta de utilizar un lenguaje adecuado, especialmente el clasificador de gastos, ha traído una serie de malos entendidos y hasta ironías, como usted bien lo ha señalado, de utilizar las consultorías para funcionar, enseñar a los funcionarios a cómo dar el pésame, cuando el fondo del problema es una cosa distinta. Pero hay que reconocer entonces que estamos utilizando un clasificador de gastos, más sea por una exigencia de repente del propio avión o un clasificador extremadamente técnico y lo que sugiero, y me parece que ya tomaron la decisión en buena hora, de revisar el clasificador de gastos y ponerlo en un lenguaje mucho más entendible y con la precisión no solamente del nombre de la clasificación a dónde va la categoría, sino que también pienso y sugiero, Presidente, y por su intermedio al Presidente del Consejo de Ministros, retomar algo que se ha discutido en el Ejecutivo ya varias veces, pero el día a día nos ha ido ganando. La presidencia del Consejo de Ministros tiene que ser reformada, colega Presidente del Consejo de Ministros. Ahora es un cajón desastre, o sea, todo va al Consejo de Ministros, todo lo que hay ahí. Y eso nos lleva a estos errores, porque usted mismo ha señalado, por su intermedio, Presidente, la existencia de más de 13 organismos adscritos a la PCM, pero que no son parte de la PCM. Sin embargo, eso distorsiona un poco el volumen de las consultorías, porque pasan a través de la PCM, ¿no?, y que obviamente llama la atención, quizás no de mala fe, pero por falta de una claridad en la información de cómo funciona este sistema. Y justamente usted como primer ministro, como lo tuve yo y como lo tendrá cualquiera de los primeros ministros que lleguen a futuro, si no hay una reestructuración en el Consejo de Ministros, es una carga administrativa que usted tiene y que no nos corresponde, porque nos corresponde otro tipo de funciones. Ejemplo. El tema de evaluar los resultados, que me parece bien, es no solamente los resultados que se aplicó en la consultoría, sino cuáles son los resultados que se tienen sobre la consultoría. En el tema del monto mayor que es Ocinermin, ya se ha precisado que no necesariamente es el tema de una consultoría, sino hay otras funciones que conlleva eso. Sin embargo, habrá que evaluar a Ocinermin. Sin duda, los resultados, porque voy a poner no solamente el ejemplo del gasoducto, sino el ejemplo relacionado al oleoducto. Norperuano, donde la falta de supervisión hizo que no existiese un mantenimiento sistemático que tenía que tenerlo Petro Perú, y que estaba dentro de sus funciones, dentro de su presupuesto, dentro de sus normas. Eso que ha traído como consecuencia dos problemas. Una fuerte pérdida de dinero a partir de Petro Perú por los derrames y los conflictos socioambientales. Esas dos cosas nos llevan, porque no estamos midiendo los resultados, no en la PCF, porque no tiene que ver en ese tema. Es de Ocinermin que tiene que cumplir esas funciones y obligar en el momento que corresponde. Entonces, con eso lo que quiero decirle, presidente, a través suyo, a nuestros colegas, a nuestros invitados, es la necesidad de ordenar. Es simplemente ordenar, no es gastar más, es ordenar el dedo. Lo otro que podría señalar, presidente, es en relación, ya no tanto a este tema de las consultorías, porque a mi criterio ha quedado sumamente claro. Y si a eso le acompañamos una corrección en el clasificador, que ya está en la decisión, que he leído en el documento de presentación, pero además aplicable para el futuro presupuesto, el siguiente presupuesto, vamos a ganar mucho y vamos a darnos cuenta de que la consultoría no es como se está señalando, botar la plata, sino más bien sirve para tener resultados. Pero esos resultados hay que medirlos. En el caso del oleoducto, estamos guardando equipos, pero equipos que no sabemos qué dirección vamos a dar. Y ya es un momento de tomar una decisión política, porque hay alternativas para tomarse. Lo que falta es la decisión política por donde vamos de una vez. Y así evitaríamos tener una carga ahí que es realmente improductiva, pagando dinero, y como se ha señalado acá, aparentemente sin una solución. Y una última intervención, Presidente, si me permite, directamente para nuestro Ministro de Economía. Tal cual van las cosas, Ministro, vamos a tener el mismo problema de baja inversión pública, especialmente los gobiernos locales y regionales, porque el tema del presupuesto ya del diecinueve está bastante retrasado en función a la recepción de los gobiernos locales y regionales. Habría que ver qué está pasando allí. Uno es que todavía este tema de los proyectos en ejecución que tienen algún pequeño problema de falta de dinero, ajustar algo, está deteniendo bastantes proyectos y creo que Contraloría tiene un proyecto que ha presentado y que lo vamos a revisar con la mayor prioridad acá en el Congreso. Pero lo otro es ver cómo generamos un adelanto de los presupuestos que puedan los gobiernos locales y regionales ya empezar a trabajar, porque sí están sujetos, a pesar que hay una norma complementaria de que podemos utilizar parte del canon como un adelanto, eso no les queda claro, pero aquellos que no tienen canon sí tienen un problema. Y allí vamos a tener, desafortunadamente, si no corregimos eso pronto, el tener que devolver otra vez es un 30% más o menos del presupuesto del 19 al tesoro, cuando realmente lo estamos necesitando. Así que son las sugerencias que podría permitirme hacer presidente. Por lo general, yo felicito al primer ministro por su intermedio, presidente, y al ministro de Economía de habernos precisado el tema de las consultorías, que era un tema que era muy importante definirlas, porque quedaba en la cabeza de la gente que había poca transparencia en la aplicación de estos fondos, cuando en realidad son los fondos que se trabajan para su evaluación con curso con el mayor rigor. Lo que nos está faltando es que los resultados que se tengan ahí, veamos si se aplicaron o no se aplicaron y cómo se aplicaron y esos resultados tienen que ver. Eso es lo que yo pido con Ocinermin, por ejemplo, ¿no es cierto? Que nos den resultados y las reguladoras que nos den resultados, porque no es solamente regular y supervisar, tienen que tener ellos también su responsabilidad de las metas. Gracias, presidente. Muchas gracias, congredita César Villanueva. Tiene el uso de la palabra la congredita Jorge Castro. Una interrupción que me está pidiendo el congredita Pacori. Tiene el uso de la palabra para una interrupción al congredita Pacori. Muchísimas gracias, por si acaso. Muchísimas gracias, presidente. Vamos a ser breves, Tomás. Bueno, este tema de las consultorías, señor presidente, por su intermedio, al premier y al ministro de Economía, pues sí han generado una serie de revuelos y cuestionamientos en los medios y creo que también la preocupación de distintos sectores y que sería bueno que nos aclaren. En el caso nuestro, queremos priorizar simplemente dos temas. El ministro de Economía y Finanzas nos ha dicho que este año las consultorías dentro del MED también considera a este tema de la defensa legal que está haciendo el Estado peruano en el CIADI. Como nosotros sabemos, estos laudos arbitrales que se lleven defensa muchas veces generan un tipo de impacto negativo para la economía que tenemos a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, señor presidente, por su intermedio, nosotros quisiéramos saber si verdaderamente estas consultorías que tienen que ver con los laudos arbitrales tienen un impacto económico positivo a nivel nacional. Ese es un tema que a nosotros nos preocupaba. Y el otro tema es respecto a las consultorías para los proyectos que se están haciendo en las regiones. En el caso de la región de Puno se tiene la construcción de las 10 plantas de tratamiento. Esta es una iniciativa privada cofinanciada. Lo que no nos queda claro es que si parte de... Como es una iniciativa privada cofinanciada, este presupuesto lo asume la empresa. dentro de los estudios como parte de su aporte o cuál es el rol o de qué manera participa el Ministerio de Economía y Finanzas en la ejecución de estos proyectos a través de estas consultorías. Esos son los dos temas que nos generan preocupación y solamente para finalizarles sí es importante que se destaque los resultados y los impactos que están generando estas consultorías en el Poder Ejecutivo. Esas eran las inquietudes que teníamos, señor presidente. Muchísimas gracias. Se agradece, conguita Pacori. Conguita Castro está pidiendo que se le da la intervención conguita Trujillo. Gracias, presidente. Gracias, colega Castro. Saludar a los invitados. Solamente dos preguntas puntuales. Durante el año 2018, mientras el presupuesto del gobierno nacional bajó en 3.600 millones, es decir, un 3%, el presupuesto en los gobiernos locales se incrementó en 21.800 millones, es decir, subió 136%, y en los gobiernos regionales subió 12.000 millones, es decir, 47%, considerando la magnitud de los incrementos en los presupuestos y a pesar del corto tiempo del año para ejecutarlo, los gobiernos locales y regionales lograron ejecutar 72% y 84% respectivamente. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la explicación de esta práctica presupuestal del MEP de otorgar al inicio del año presupuestos bajos para los gobiernos descentralizados y luego incrementarlo durante el año, en muchos casos en el último trimestre, dejando plazos menores para su ejecución? Esta consulta tiene relación a que siempre se está haciendo indicaciones de que los gobiernos descentralizados no ejecutan su presupuesto. Sería bueno que nos dé respuestas respecto a este tema y lo otro es durante el año 2017 el gasto destinado al fondo de apoyo gerencial fue de 137 millones monto similar al año 2018, cifra redondeada. Sin embargo, durante el 2019 este rubro se desdobla en dos partes, fondo de apoyo gerencial y personal altamente calificado con presupuesto de 75 y 67 millones respectivamente. ¿A qué se debe el cambio de denominación de la contratación de personal altamente calificado y cuáles son las entidades en las que vienen laborando estos profesionales? Solicitaría la relación de estos profesionales los montos de sus honorarios y las labores que cumplen considerando que el Estado le costará este año 142 millones. Entendiéndose, cada uno de estos profesionales percibe honorarios entre 30 y 16 mil mensual. Quisiéramos que nos haga esa presión. Gracias, presidente. Se agradece a la condena Trujillo y tiene la palabra condena Castro. Bueno, señor presidente, aquí hay muchísimas interrogantes, muchísimos comentarios y que creo que es para mucho tiempo, pero vamos a tratar de sintetizarlos que es bastante complicado. La cuestión es lo siguiente. Aquí el tema de fondo es cómo liberamos recursos y cómo priorizamos las cosas, señor presidente. Y la cuestión es muy clara. En los últimos tres años hemos recibido, aquí está el propio presidente, como presidente usted del Consejo de Ministros a través de la presidencia, hemos dispuesto de 150 mil millones estos últimos tres años. ¿Y cómo le explicamos a la gente que no ha sido atendida? Porque no se ha priorizado. Y tenemos miedo de hablar lo que de alguna manera lo ha indicado algunas personas y el propio expresidente del Consejo de Ministros que dice que es necesario que hay instituciones adscritas, etc. Y que dice que hay que reformar. Tienen miedo de hablar de la reforma del Estado que eso es lo que hay que hacer. Porque necesitamos liberar recursos, señor presidente. No hay recursos nuevos. Vamos a tener siempre 50 mil, 55 mil millones de soles y que están siendo realmente mal presupuestados. Volvemos a insistir porque yo le voy a ir a lo siguiente. 50 mil millones de dólares está superando el presupuesto. Ya viene, usted que ha visitado las bambas ahora últimamente, pero va a ir a la zona sur del Perú, entre Arequipa, Moque, Huatagna y Puno. Normalmente, lamentablemente tengo que decir, normalmente hay entre 150 a 200 niños que mueren lamentablemente en la zona de las heladas, en el friaje. ¿Quién se preocupa de ellos? No hay priorización. Entonces pensamos nosotros hay que hacer consultorías, sea de, ahora pongámosle el nombre que querramos, pero lo que es cierto es que estamos dejando a ese grupo de seres humanos al intemperie año tras año, señor ministro. Y entonces, eso es grave. A nosotros, por lo menos a mí me la cera el alma porque he trabajado en esas zonas y donde los niños de uno, dos o tres años no tienen futuro. Eso es lo grave. Aquí queremos encontrarle infinidad de disculpas, pero lo que es claro es que hay más de 50 mil millones que yo no voy a decirle, pues, señor Nevada, no llegues hoy día, este año no te toca a ti. Ese es un efecto que todos los años se presenta y que nunca se ha priorizado, por ejemplo. En todo caso, por eso es que necesitamos ir a esa reforma que tiene el propio ex presidente del Consejo de Ministros lo está indicando. Pero tienen miedo a decir que hay que hacer la reforma, pues tendrán que achicar el estado burocrático que existe. Yo no hablo de las personas de abajo, sino de los de arriba. Que tenemos demasiadas instituciones, inclusive, en otros países que tienen mayor, el propio Estados Unidos tiene, para un solo organismo, para tres organismos que tenemos acá nosotros. Señor Ministro, es necesario repasar qué están haciendo en otros lugares del mundo. Y ahora el tema, pues, decíamos, necesitamos hacer y necesitamos replantear el presupuesto en orden, como lo ha dicho también el Ministro. Vuelvo a repetir, estamos priorizando, pero no vemos esa priorización, particularmente no la vemos. De repente priorizará quiénes serán los consultores, etcétera, etcétera. Para él, de repente, esa es la prioridad. Lo consultamos al padrino de X, al sobrino, al otro. Pero para nosotros no. Para nosotros es, hay una deuda social, hay jubilados de por medio, hay jubilados que ganan 400 soles. Esa es la prioridad. Y eso va a dinamizar la economía, porque ese señor jubilado que gana 400 soles, es indudable que va a ir a comprar papa o ir a comprar arroz. No va a viajar, pues, a Miami o a Europa. Entonces, eso dinamiza. La economía tiene que retroalimentarse. No solamente depende de las materias primas, señor primer ministro. Y aquí dentro de eso, es necesario hablar y hablar del clasificador del gasto también. Eso es cierto, pues. Hay que hacer una clasificación. Hay que renovar esto. Ya es eso. Yo recuerdo que cuando trabajábamos en el Estado hace más de 30 años, todavía se hacía ese mismo... Y continúa lo mismo. El mundo no ha cambiado, pero tenemos más consultores, etc. Y nadie trae una novedad siquiera. Entonces, es lo mismo. Hemos revisado los mismos conceptos, las mismas ideas. O sea, necesitamos gente con nuevas ideas para encontrar nuevos resultados. Los resultados son los mismos. Son los mismos, señor presidente, que cuando teníamos 10 mil millones de presupuesto. Hoy tenemos cinco veces más y los resultados casi son similares. Entonces, eso nos llama poderosamente la atención. Por otro lado, yendo de manera específica, es cierto, o sin el mil, de repente por ahí hay que ir ajustando, porque es cierto, son 327 millones de soles, que de repente, pues, estamos partiendo también de otro supuesto, que estamos haciendo las cosas bien, señor primer ministro, a través de la presidencia. Y dejamos que las cosas sigan haciéndose de la misma manera que lo hemos hecho hace muchos años. Y esa es una situación absolutamente equivocada, porque nadie ha hecho la evaluación si estamos trabajando bien o estamos trabajando mal. Los únicos, lo único que se han preocupado es del Congreso, que hay malos, que también hay malos y hay buenos, también, por supuesto. Que tenemos que mejorar, es claro, pero también hay que pensar que quien maneja el presupuesto de la República, que son casi 170 mil millones de soles, es el Ejecutivo, donde un pequeño ajuste le va a permitir liberar 10 mil millones de soles, fácilmente. y si no que nos, que de alguna manera nos convoquen a trabajar de manera más conjunta. Algo tenemos que aportar, señor Ministro. Lamentablemente, pues, aquí tenemos 327 otros pliegos, igual forma. Tenemos otros pliegos, estamos partiendo, en Proinversión tenemos 78 millones. No sé qué tanto se puede consultar con Proinversión cuando hemos visto, soy testigo de excepción, porque hemos visto en el caso de Lava Jato, que lo único que sirvió era para direccionar las determinadas, los determinados proyectos. Y estos consultores pertenecían a determinadas universidades que después han terminado, coludidas en actos de corrupción, inclusive. O sea, hemos trabajado mal y continuamos trabajando mal. De repente, hoy algo debemos haber mejorado porque ha habido ya todo un andamiaje tanto periodístico como que también del propio Congreso y de diferentes instituciones, de que de una u otra manera, pues, se han preocupado de la corrupción generalizada. Pero esto, en el fondo, no ha cambiado mucho, señor presidente. Usted lo ha indicado acá, los resultados esperados. Es lo que esperamos todos. Resultados esperados. Reducir los costos de transacción al ciudadano. Si usted va al municipio, cualquier municipio, al gobierno regional, los costos son los mismos, incluso mayores que la fecha. Y no hay una satisfacción al cliente, en este caso, una satisfacción al ciudadano. El ciudadano se va amargado. Y, bueno, nosotros traducimos como representantes de los sectores populares, de la población, le transmitimos, a través de la presidencia, estas inquietudes. El Estado no funciona, el Estado está ausente de la población en general. Es cierto, tenemos limitaciones, es cierto, también los presupuestos son limitados, pero por eso necesitamos liberar recursos de algún sector, tratar de hacer ajustes donde hay que hacerlos. hay que revisar, por eso trabajar. Habla de reducción de costos y gastos de los gobiernos regionales y locales. Eso también es otra feria. En los gobiernos regionales es una feria, tan igual que la feria del Ejecutivo, igual forma en los gobiernos locales. Nosotros tenemos la experiencia en el caso concreto de TACNA, del cual somos representantes. Hemos investigado, hemos hecho la investigación y hemos denunciado al exgobernador que ha estado en la cárcel y a dos exalcales que también han estado en la cárcel. Desgraciadamente, también hay que exigirle al Ministerio Público, yo no sé por qué tenemos que conchabar, el Ministerio Público los ha liberado después de 45 días. ¿Por qué? Por deficiencias en la acusación correspondiente. Entonces, la cuestión es grave, señor, y por eso vengo a transmitirle cosas que realmente que pueden ser positivas para, de una u otra forma, liberar recursos, señor presidente. presidente. Ahora, y aquí bien, usted también lo dice, el presidente, por su intermedio, el presidente del Consejo de Ministros, nos ha traído una cuestión que nos parece importantísima, porque nos dice el decreto legislativo 1440, también indica determinar las prioridades de gasto en la identidad en el marco de los objetivos estratégicos. Aquí está claro lo que estamos hablando, señor presidente. Señor presidente del Consejo de Ministros, a través de la presidencia, es un tema que también es recurrente, creo que no nos queda otra cosa que priorizar, ver cuál es la prioridad básica, las necesidades básicas de nuestra población. A veces estamos pensando simplemente que todos queremos ser como Miraflores o San Isidro, pero no podemos lograr eso si no liberamos recursos. No tenemos la cantidad, no tenemos 100 mil millones ni 200 mil millones, tenemos 50 mil millones de dólares anuales que tenemos que distribuirlo de una manera adecuada, señor presidente. Y simplemente para finalizar en todo caso, tampoco abramos las ventanas después para, de una u otra forma, a través de determinadas partidas, asignarle demasiados recursos para después hacer las transferencias internas. Eso no es bueno, porque nos da a pensar a nosotros que es profesamente se está dejando partidas muy amplias, muy grandes, de tal manera que después internamente podamos hacer estos, entre comillas, correctivos, pero que estarían siendo destinados. La transparencia consiste en eso, señor presidente del Consejo de Ministros a través de la presidencia y simplemente también de igual forma insistir. Es cierto, de alguna u otra forma se ha aclarado el tema de las consultorías, asesorías, pero también queda mucho espacio todavía yo estimo que queda mucho espacio para reducir estos gastos que realmente frente a un escenario tan complicado, sobre todo de una extrema pobreza y pobreza en la cual casi estamos nosotros viviendo de espaldas a esa realidad, simplemente no podemos dejarla de lado, señor presidente. Tenemos que priorizar, como bien lo ha indicado, estamos tomando, nunca hablamos en términos gaseosos, hablamos en términos de los propios informes que salen del Ministerio de Economía y Finanzas y también del Banco Central de Reserva en el caso de lo que nosotros tenemos los presupuestos correspondientes y también hemos hecho algunos avances en otros temas pero que será motivo de otro momento también, señor presidente. Pero definitivamente queremos a la población nosotros ya está enterada que tenemos un presupuesto de 170 mil millones de soles pero que definitivamente las personas a nosotros, los jubilados, los profesores nos olvidamos de algo imagínese unas tremendas consultorías cuando el hospital de Arequipa no tenía ni para los servicios de salud y es más han tenido que hacer una apoyada para comprar para implementarse ¿cuánto significaba eso? 30 mil soles no podemos dentro de todo esto reducir algunos gastos y encontrar por lo menos para asignar de una manera apropiada eso nos llama poderosamente la atención y simplemente nos estaría demostrando la forma como en el caso de la ciudad de Arequipa y de los médicos saludarlos expresarles pues nuestro agradecimiento por colaborar con el pueblo de Arequipa pero definitivamente es una tarea que nosotros la podemos asumir de manera directa señor presidente del consejo de ministros a través de la presidencia de la comisión de presupuesto muchas gracias señor presidente se le agradece a congresista Castro igualmente habiendo terminado el rol de oradores le damos el uso de la palabra al señor salvador del solar la parte presidente del consejo de ministros tiene el uso de la palabra muchas gracias presidente y por su intermedio a todas las intervenciones de los congresistas creo que ha sido una oportunidad importante para poder aclarar que las consultorías no son despilfarros de dinero y es importante que sepamos algunas cosas que voy a aprovechar la oportunidad presidente para recapitular lo que el ejecutivo está gastando en consultorías corresponde al promedio de los últimos años y de hecho cuando comparamos los últimos cuatro es menor el gasto en consultorías que en los en los años previos cuando hablamos normalmente de mil setecientos millones de soles en consultorías debemos especificar como hicimos en la presentación que quinientos de esos millones corresponden a distintos niveles de gobierno a gobiernos regionales y locales de modo que hablamos de mil doscientos del ejecutivo no solamente estamos en términos en el promedio y por debajo del promedio señor presidente sino que es importante que entendamos y creo que ha sido ha sido también claro en las intervenciones de varios congresistas que efectivamente hay que trabajar en que la nomenclatura pueda especificarse más pero para que nos quede claro de lo que estamos hablando es de servicios especializados de servicios temporales y a veces de servicios que tienen que ser independientes del estado por una cuestión de neutralidad y para que pueda haber una adecuada supervisión es bajo esta etiqueta servicios especializados servicios temporales que no tienen por qué ser contratados de manera permanente por el estado lo cual resultaría mucho más oneroso y a veces servicios independientes que tienen que dar una opinión respecto de que también está trabajando el estado es por estas tres razones que las supervisiones las inspecciones los estudios también las consultorías son indispensables para el funcionamiento del estado entonces no estamos gastando más que antes estamos gastando menos no estamos gastando mal estamos gastando en cosas que necesitamos y que el estado no tiene por qué contratar de manera permanente dada la especialidad consideramos que eso es muy importante que quede en claro es importante también señor presidente que dejemos en claro que es un error presentar algunas urgencias que efectivamente tenemos como nación y decir que las podríamos resolver si es que no tuviéramos este entre comillas mal gasto en consultorías no existe un mal gasto en consultorías y si nos ahorráramos las consultorías podrían suceder dos cosas número uno no atenderíamos necesidades reales del estado y número dos no podríamos resolver todos los problemas que supuestamente resolveríamos con ese dinero porque es importante que recordemos que estamos hablando de menos del uno por ciento del presupuesto entonces tratemos de no confundir a la ciudadanía no es que borrando las consultorías acabaríamos con despilfarros que nos permitirían resolver todos los problemas del país no son despilfarros y no alcanzan para resolver todos los problemas del país las consultorías están dedicadas a ayudarnos como estado a que trabajemos mejor para los ciudadanos se ha mencionado que muchos ciudadanos están cansados de no tener buenos servicios es cierto esa es la razón por la cual hemos contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo un estudio que ha hecho internacionalmente en todo su ámbito para mejorar la atención a los ciudadanos para acercarnos a la ventanilla única para simplificarle la vida a nuestros ciudadanos estamos respondiendo a sus necesidades donde haya lo dijo el Ministro de Economía con claridad necesidad de verificar mejor de ver si es que no se está utilizando bien la priorización en consultorías cada titular de pliego es responsable y hemos dispuesto que cada titular revise si hay margen para mejorar en ese sentido muchas gracias señor presidente se agradece la presencia del señor Salvador Garzola Lavarte presidente del consejo de ministros igualmente el señor Carlos Oliva Neira ministro de Economía y Finanzas siendo las 12 y 13 minutos se levanta la sesión buenos días bien de esta manera concluyó entonces la sesión de la Comisión de Presupuestos y Cuenta General de la República presidida por el congresista Percy Alcalá donde el titular de la PCM Salvador del Solar informó ante este grupo dictaminador sobre el estado de las consultorías y la publicidad y los gastos por supuesto efectuados en esos grupos bien nosotros a esta hora lo invitamos a continuar con nuestra programación encuíntranos en arroba con